Música ¿Cómo están? Buenos días chicos Bien, vamos a realizar la clase para los cursos del primero, segundo y tercero del gimai Bien, fijación material que vamos a necesitar Pelota que rebote Palo de escoba Y una silla en la que nos podamos subir, que sea un poco estable, que no se caiga, que no se balancee Bien, comenzamos con el calentamiento, 30 segundos cada movilización Vamos por el cuello Proposiciones por el cuello, 30 segundos Movimiento circular en los brazos 30 segundos El otro brazo, otros 30 Con ambos brazos, lo mismo Y ahora abrimos el pecho y cruzamos los brazos Abrimos 30 segundos 30 segundos Muy bien, vamos por la cadera, círculos por la cadera, 30 segundos Balanzamos nuestra pierna 30 segundos cada pierna 30 segundos, de esta forma, cubrimos la pierna 30 segundos, de esta forma, cubrimos el pecho, guarda el mente, ejercicio Bien, el último ejercicio de calentamiento y le vamos a pasar a los ejercicios, brazos arriba, hacia atrás y puntillas, muy bien, ahora si pasamos por los ejercicios, fíjense el primer ejercicio, patadas hacia adelante, cada ejercicio durante un minuto y tiempo de descanso entre ejercicio y ejercicio, 30 a 40 segundos, de esta forma, un minuto de esta forma y un minuto de este, muy bien, ahora un minuto caminando y tocando el pie de manera cruzada, la mano derecha toca el pie izquierdo y la mano izquierda toca el pie derecho, muy bien, ahora de esta forma, manos en la cadera y un pío hacia adelante y otro hacia atrás, muy bien, ahora si vamos a utilizar el palo, vamos a hacer zig zag saltando como con esto de esta manera, un minuto de ejercicio, ahora hacia adelante y hacia atrás, muy bien, ahora un pie en cada lado del palo y saltamos lo más lejos posible, salto largo, un minuto de ejercicio, ahora hacemos lo mismo, saltando lo más lejos posible de lado a lado, muy bien, bien, ahora si pasamos a los ejercicios de equilibrio, fíjense, tocamos el suelo con la pelota y el brazo hacia adelante y el que vamos a hacer, 30 segundos con cada pierna, así completamos menos el minuto del ejercicio, bien, lo mismo con este ejercicio, 5 segundos, aguantamos abajo, tocando la pelota con el pie, 1, 2, 3, 4, 5, subimos y cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, subimos y cambiamos, muy bien, ahora de esta forma en un solo pie, empujamos hacia adelante y empujamos hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, lo mismo con el otro pie, 30 segundos cada pie, y ahora aguantamos la puntura del árbol, nos quedamos quietos como un árbol y agotamos la mayor cantidad de tiempo posible, este ejercicio lo realizamos durante 1 minuto, muy bien, ahora sigamos con los ejercicios de fuerza, vamos con la caminata de animales, primero la caminata del arbrejo y después la conocen, luego la caminata del tigre, bien, luego los saltos de rana, 1 minuto cada ejercicio, no se olviden, ejercicio 30, 40 segundos, bien, y de ultimo, realizamos las subidas a la silla y saltar, muy bien, nos tenemos que subir a la silla con las dos piernas y saltamos hacia abajo y agotivamos la caída, fíjense, muy bien chicos, ahora pasamos a la ejercicio de flexibilidad, ya realizamos todos los ejercicios, estos son solo un circuito, podemos realizar hasta dos circuitos si deseamos, bien, pasamos a la flexibilidad, nos agarramos los codillos, la parte de atrás de nuestros pies y extendemos la rodilla, muy bien, ahora colocamos nuestras manos en nuestros puntos y extendemos todo el vuelo, muy bien, y como ultimo ejercicio para relajarnos, nos sentamos sobre los pies y colocamos, estiramos nuestro brazo lo más adelante posible y colocamos la cabeza en el suelo, muy bien chicos, con eso acabamos la clase, ya pueden descansar, realizar otra actividad, que les vaya muy bien, chao, chao.